gracias padre porque la luz de tu espíritu comprendemos que él es la luz la verdad y el buen pastor que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia hoy padre quiero presentarte a este hijo a esta hija tú lo conoces por su nombre te lo presento señor para que tú pongas tus ojos de padre amoroso en su vida tú conoces su corazón y conoces las heridas de su historia tú conoces todo lo que él ha querido hacer y no ha hecho conoces también lo que hizo o le hicieron lastimándolo tú conoces sus limitaciones errores y su pecado gracias señor porque somos templos de tu espíritu y ese templo no se puede destruir porque es la casa de dios te damos gracias señor por la fe gracias por el amor que has puesto en nuestros corazones qué grande eres señor bendito y alabado sea señor